El Deportivo cayó derrotado ante el Leganés por un tanto a dos en un encuentro en el que se puso por delante y no supo gestionar la ventaja en el electrónico. Tras firmar unos últimos 20 minutos de la primera mitad de un nivel notable en el segundo periodo, la ausencia de concentración defensiva y dos errores puntuales sacaron al equipo del partido, permitieron que el cuadro de Asier Garita no se pusiera por delante y a partir de ahí no hubo respuesta.